Ciudad Real afronta el 2015 con 65,8 millones de euros. Es el presupuesto marcado desde el consistorio de los cuales más de 4 millones se destinarán a gasto social. Pues entonces me parece estupendamente bien. Creo que sí, gracias a ella estamos viviendo de una manera confortable. Así que enhorabuena. La máxima atención al mantenimiento y buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, manteniendo los gastos sociales e incluso ampliando las partidas para atender las necesidades de los vecinos. Muy bien, a ver si nos toca algo. Hasta la fecha yo supongo que lo que está haciendo lo está haciendo bastante bien. Si es verdad que se va a cumplir y que se va a realizar ese dinero, se va a gastar en esas cosas que ha dicho, me parece estupendo. Hombre, si ya lo dice, habrá que darle un voto de confianza. Bueno, está. Un plan de empleo municipal, becas de comedor, ayudas de emergencia social a los centros de transeúntes o a cooperación internacional. Importante también la partida de inversiones en la ciudad. Puedes crear industria o otra cosa de esas, porque si no, no. Confío en ella, que creo que es leal. Pues me parece bien que haga eso para lo que dice. Pero que sea leal, que sea correcto lo que dice y que no se pierda un duro. Es su apuesta por la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos. De ahí la bajada de impuestos de hasta un 75% para el próximo año. En definitiva, unos presupuestos positivos para la ciudad que protegen a los más desfavorecidos.